Que Eternas Son Mis Noches Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero eso en vano empeño que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que Eternas Son Mis Noches Que Lenta Es Mi Agonía Que Triste Vida Mía Vivir Pensando En Ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Te vas porque quieres, porque amor hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita no sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos voy a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios 140 Y el caballo rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Elicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Elicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Tienes pequeños los lugares donde pasábamos El cuerpo de las caricias y de los besos Que allí nos dábamos Siempre que pienso en las promesas que nos hacíamos Mientras tanta nostalgia y yo no entiendo Por qué te has ido Por qué te diste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te has ido mujer Qué daño te hice yo Qué daño te hice yo Por qué me pagas así Que te diste mujer Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te diste mujer Que te diste mujer Qué daño te hice yo Qué daño te hice yo Porque me he pagas así Qué daño te hice yo Qué daño te hice yo Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas Qué negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero este paro empeño Que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Horas determinado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho Muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios ¡Échale! ¡Pobrecita! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Por Dios que sí, Rigo! Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría ¿Cómo diablos voy a caer? Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza ¡Qué manera de perder! Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Hoy abogado quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Que es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo Aquí mi corazón A María Toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas sonriendo Es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Y voy a dejarlas a todas Y voy a dejarlas a todas Mujer, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te has sido mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me pagas a ti Mujer, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando Que te hiciste mujer Que daño te hice yo Que daño te hice yo Porque me he pagas a ti Porque me he pagas a ti Yo te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.